Dos, tres, dos, dos, un, yodo, alto, pero, lado derecho arrepiento de abajo. Dos, tres, dos, dos, un, yodo, bajo, bajo, abajo. Dos, tres, dos, yodo, bajo, bajo, abajo. Manos a los hombros, todos agregados con fuerza hacia delito. Dos, tres, dos, un, yodo, bajo, hacia atrás. Dos, tres, dos, un, yodo, bajo, bajo. Manos al frente, bajo. Llega más fuerte. Llega más fuerte, no se leen. Muy bien, se dobla al frente. Un, dos, dos, un, yodo. Hacia atrás. Llega más fuerte, no se leen. Un, dos, dos, un, yodo. Hacia el lado derecho. Un, dos, tres, dos, un, yodo. Un, dos, tres, dos, un, yodo. Manos en rodillas, adelante y atrás. Círculo en redondo. Hána, dulce, ne, das, dios, il, yodo. Hána, dulce, ne, das, dios, il, yodo. Salto adelante y atrás, cuento de nuevo alquete. No se me suelga. No, no se me suelga por ahí. Hána entre 我, yodo. No, no es mi cielo. Hána, 점 спас, eh, con Type una tolda que no, no se me suelga por aquí. Cuenta中, cuenta中. Una derecha, atrás, cuenta acá. Cuenta. Cambio de guardia a diez, contando. A. Hána. Solo, nueve, no, solo solo español, solo español. Vamos al final. Cuenta. 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 Cuenta, 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 Off, ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!